Hola que tal, bueno pues nuevamente Joel Hernández acá y creo que ya lo vieron en el título pero si no pues vemos un 4x4 y una página lo que significa que este es el primer video del tutorial de cómo resolver el 4x4 a ciegas ok, este tutorial va a constar de dos partes, el primero en el que voy a explicar lo que es el esquema de letras y la memorización y el segundo video que espero no tarde más de una semana en estar arriba va a ser básicamente la ejecución entonces bueno pues vamos ahí, lo primero que quiero explicar es el esquema de letras y bueno pues simplemente asegurarme y pues mencionar que este video va a ser un poco más rápido no voy a detenerme mucho en explicar lo que son ciclos, nada de eso porque pues lo más recomendable es que si están acá ya puedan resolver el 3x3 sin ver si todavía no saben cómo hacerlo les dejo el link de mi tutorial les dejo el link del primer video y pues es un playlist entonces ahí lo pueden ver todos de igual forma para armar el 4x4 a ciegas ya pues se ocupa una cantidad de información relativamente grande entonces necesitamos un buen método para almacenar toda esa información así que de igual manera les dejo el link de mi tutorial del palacio de la memoria que es básicamente lo que yo utilizo y lo que creo que la mayoría ocupa así que bueno pues están esos links ahí y vamos al tutorial ok, lo primero que creo que es importante es mencionar el esquema de letras como lo dije en mi tutorial de 3x3 la forma en que nosotros podamos manejar bien nuestro esquema de letras influye infinitamente, influye demasiado en nuestra capacidad de hacer el cubo rápido sin ver entonces ya que esto es algo tan importante voy a tomar el tiempo de explicarlo de la mejor manera si ustedes aprendieron con mi tutorial creo que es bastante probable que ocupen mi mismo esquema de letras si no pues se los explico, es el SPEV scheme que básicamente ustedes toman el cubo y van a ver la pieza de arriba a la izquierda de la cara que quieren nombrar la letra y van a favor de las aguas del reloj en orden alfabético en este caso sería A, B, C, D luego van con la cara a la izquierda, E, F, G, H y así entonces el SPEV scheme del 3x3 quedaría de esta forma A, B, C, D ahora este esquema podemos trasladarlo casi que idénticamente al 4x4 voy a dibujar aquí un 4x4 y pues podemos pensar que el hecho de que pues es el doble de aristas y son básicamente 24 centros nuevos que tenemos que memorizar podemos llegar a pensar que vamos a necesitar más letras pero pues realmente no pasa esto y les explico por qué las esquinas siguen siendo 8 entonces las esquinas van a quedar exactamente iguales eso no va a cambiar en nada ahora las esquinas están las 8 luego tenemos las aristas que son básicamente el doble entonces siendo el doble pensaríamos que necesitamos el doble de letras pero no es así, el método que yo expliqué en mi tutorial para 3x3 es el de M2 que básicamente hacemos M2 y pues con eso resolvemos ahora con este método vamos a aprender R2 R2 lo que hace es mover nuestra pieza buffer a nuestro target de acá entonces siempre vamos a estar mandando las piezas en este caso en inglés se dice wings y en este caso en español sería para cada arista tenemos el ala izquierda y el ala derecha entonces todas las aristas, todos los targets los estamos mandando al ala derecha entonces lo que a nosotros nos interesa para el esquema va a ser el ala derecha de cada arista en este caso el ala derecha de esta arista sería esta entonces esto para mí va a ser A esto para mí va a ser B esto, este de aquí sería C y este de acá, este de aquí sería D entonces tenemos que el esquema queda casi exactamente igual lo único que tenemos que hacer es básicamente identificar cuál ala es la derecha es lo único que necesitamos y luego asignar la misma letra que teníamos para esa arista en el 3x3 entonces en este caso aquí tenemos A, B, C, D luego nos vamos a la derecha perdón, a la izquierda y si recordamos en 3x3 tendríamos E, F, G, H en este caso va a ser igual solamente tengo que buscar el ala derecha que sería E, F, G y H en el frente sería I, J, K, L M, N, O, P Q, R, S, T U, V, W, X entonces básicamente son exactamente iguales que las del 3x3 simplemente ya no nos preocupamos bueno, sí tenemos que preocuparnos de tomar en cuenta y saber exactamente cuál es el ala derecha viendo la cara de frente entonces de esa forma nosotros sabemos qué letra le queda a cada arista o a cada ala ok bueno, esas serían las aristas y como les digo la forma de seguirlas la que yo utilizo es básicamente imaginar o básicamente llevar la cara al frente y recordar las letras y siempre me voy esa es la izquierda, esa es la derecha esa es la izquierda, esa es la derecha entonces sería E, F, izquierda, derecha izquierda, derecha E, F, G, H de esa misma forma podemos ver cuál es la letra de cada de cada una de las piezas entonces eso sería para para las wings, para las alas, las aristas ahora vamos a ver cómo cómo hacer para los centros vamos a ocupar exactamente el mismo Spevskin y va a ser bastante similar al de las esquinas en el que tomamos la esquina superior izquierda de la cara y luego de ahí partimos en orden de las agujas del reloj entonces en este caso pues empezamos en la cara de arriba la primera sería la letra A luego vamos con la B luego vamos con la C y luego vamos con la D entonces de esa forma tenemos cuatro centros en cada cara entonces tendríamos, bueno, ocuparíamos las mismas 24 letras que ocupamos para para aristas entonces básicamente solo es transformarlas y pues nos vamos a la cara izquierda y tenemos E, F, G, H luego al frente I, J, K, L, M, N, O, P y pues así con la de atrás y con la de abajo ahora esto va a ser bien importante para la memorización y pues entre más lo conozcamos va a ser mucho más fácil y más rápido pues armar el 4x4 ciegas ahora el hecho de que sean 24 piezas en este caso aristas y centros va a hacer que nuestra memorización sea pues larga entonces algo que puede llegar a pasar es que como la memorización es tan larga no sabemos si ya hicimos todas las piezas si armamos todas las piezas no sabemos si quedamos sin resolver alguna entonces les voy a dar esta fórmula pues no es matemática pero un poquito la fórmula es esta el número de targets de target va a ser igual al número de piezas menos 1 en este caso si estamos hablando de esquinas son 8 esquinas menos 1 entonces eso sería igual a 7 si estamos hablando de wings o alas vamos a poner en español alas y centros que son los mismos serían 24 menos 1 ahora eso sería igual a 23 idealmente si fuera esquinas tendríamos que tener 7 targets si fuera aristas o centros tendrían que ser 23 pero luego a esto tenemos que agregar vamos a sumar el número de vamos a ponerlo aquí como C C A ciclos abiertos entonces aquí vamos a sumar siempre que nosotros cerramos un ciclo y tengamos que agregar uno vamos a sumarle pues la cantidad de veces que hayamos abierto o cerrado ciclo entonces digamos aquí eran 2 aquí no había ninguno entonces si aquí son 2 a los 7 le agregamos los 2 serían 9 y a esto y a esto le vamos a restar el número de piezas que están resueltas o sea que están bien o que están volteadas piezas resueltas y volteadas nos van a restar un target entonces digamos que en esquinas tenía una esquina armada entonces se le va a restar esa esquina y digamos en aristas o centros tenía unas 2 o 3 armadas esas se las vamos a restar y lo que nos debe es va a ser nuestra cantidad de targets entonces pueden hacer esta fórmula obviamente no no podemos escribir en el intento oficial pero pues cuando estén empezando si no quieren ir por todo el cubo y saber si si les falta una siempre y cuando su camino esté correcto esta fórmula tendría que decirle cuantas cuantos targets ustedes tendrían que tener entonces bueno pues ya que explicamos lo que es el esquema de letras y la fórmula de cómo saber si estamos correctos con los con los targets vamos a un ejemplo y con el ejemplo espero que pues se entienda se entienda un poquito mejor la teoría que acabo de explicar ok con el 3x3 lo primero que hacemos en el intento de blind es tenemos el cubo acá entonces lo primero que hago es buscar mi orientación centro rojo y azul frente en 4x4 pues los centros como ya saben no son fijos entonces yo puedo escoger la orientación que yo quiera en el cubo entonces con esquinas solamente son 8 entonces podemos tomar como referencia las esquinas pero solamente tenemos 8 targets entonces con las aristas es un poco complicado saber cuál es la mejor orientación pasándose en esquinas entonces lo que yo voy a hacer es que voy a ver los centros ok veo acá tengo dos centros resueltos veo acá tengo dos centros resueltos aquí tengo dos centros en su lugar entonces como recordamos en la fórmula cada centro que ya está en su lugar es un target menos entonces es una carga menos en la memorización y es un es un paso menos en la resolución entonces lo que voy a hacer es que pues son bastante incómodas las piezas de abajo entonces en mi orientación que es rojo arriba azul el frente naranja me queda abajo entonces voy a poner esta naranja abajo y tengo estas dos azules que están al frente entonces voy a tener esto acá entonces tengo básicamente ya cuatro centros resueltos que no me van a molestar en mi orientación ni en mi resolución en mi perdón en mi memorización ni en mi resolución entonces ya que escogí mi orientación para este solve que por cierto dejo el link perdón el scramble en la descripción por si quieren hacer este cubo también ustedes si quieren intentarlo está la el scramble lo revolví con blanco arriba verde en frente así que bueno pues si quieren que les quede igual sería ese la forma en que vamos a en que vamos a resolver el cubo bueno el que primero lo memorizamos y luego lo armamos entonces vamos a memorizar de esta forma y les voy a explicar por qué primero vamos a memorizar esquinas voy a poner la E de esquinas aquí voy a escribir mi memorización luego vamos a memorizar aristas y luego vamos a memorizar centros una vez terminado esto vamos a resolver centros luego vamos a resolver aristas y luego de último esquinas casi que de la misma forma que en 3x3 solo agregamos los centros entonces ya que tengo los centros definidos como voy a agarrar el cubo voy a empezar con mi memo de esquinas de igual forma siempre vamos a ocupar pares de letras eso es bien importante y bueno pues voy a ir un poquito rápido porque pues no quiero que el video sea tan largo y pues asumo que ustedes ya saben resolver el 3x3 así es entonces esquinas son exactamente iguales si ustedes hacen OP pues pueden hacer OP es lo que yo hago así que el primer target es B luego el segundo target es G luego G va hacia la C luego C me cierra un ciclo entonces tengo que abrir voy a abrir con P luego la P va hacia D luego la D va hacia O y luego la O va hacia V y ok veamos tengo 7 7 targets entonces si recordamos la fórmula serían 8 piezas menos 1 7 pero abrí un ciclo entonces serían 8 entonces veo acá que tengo la esquina bien puesta entonces eso me resta el target entonces tengo los 7 targets que ya están acá entonces estamos bien con la con la memo ahora si se fijan estoy haciendo la memo en grupitos de 6 ahora esto es algo que yo hago no es necesario que ustedes lo hagan pero es como yo manejo la información así tengo 3 imágenes en cada ubicación del palacio y yo sé que cada ubicación me va a bueno me va a dar 6 targets entonces es un poco más fácil sumarlo si quieren hacer la fórmula y pues es un poco más fácil manejar la información en pedazos así que pues eso serían las esquinas luego vamos con aristas o wings y bueno el método para para el tutorial como ven en la descripción es R2 U2 entonces para aristas vamos a hacer R2 creo que mencioné anteriormente que nuestro target va a ser esta posición de acá que sería DF que sería lo mismo que la que tenemos para M2 que sería este de aquí y nuestro target va a ser este de aquí que sería A lo que sería UB entonces como mencioné para saber a dónde va cada target vamos a ir al ala derecha entonces mi primera pieza en el buffer es rojo amarillo que sabemos que tiene que estar aquí atrás perdón verde amarillo entonces el verde va hacia acá que sería la R luego R va tiene rojo verde el rojo va para acá entonces eso sería A luego tengo esta va para acá que es T perdón E luego esta va para acá que es T luego verde rojo va hacia acá que es Q luego esta es amarillo naranja mi orientación va para acá y bueno pues revisemos a la derecha izquierda a derecha izquierda a derecha izquierda a derecha entonces esta es la G entonces vamos a la G luego esta tiene blanco rojo que va para acá que sería M luego esta tiene naranja amarillo que es naranja bajo amarillo aquí sería esta de acá que sería X ok aquí tengo esta tiene naranja azul que iría para acá que es mi pieza buffer entonces en este caso aquí tengo tengo que romper un ciclo entonces lo que voy a hacer es que bueno obviamente como dije en el intento oficial no podemos no podemos apuntar nada pero voy a dejar esto aquí para explicarles lo de la fórmula ok tengo este este ciclo que se cerró acá y como cerró ciclo necesito abrir otro a ver esta es otra de las cosas que son un poco complicadas con 4 blind luego de que cerramos un ciclo tenemos que abrir una pieza que no hayamos tocado entonces lo que yo recomiendo es siempre hacerlo en el orden del alfabeto en este caso yo veo que bueno pues mi primera opción siempre sería empezar con A abrir un nuevo ciclo con A pero ya hice un target en A entonces mi siguiente opción sería B y como vemos aquí en la memo no la he no la he targeteado todavía no la he resuelto entonces voy a abrir ciclo con B ya tenemos un ciclo abierto luego esta B tiene verde y naranja que sería acá que es una S izquierda y derecha izquierda y derecha izquierda y derecha S luego la S tiene amarillo azul que va para acá esta sería F y esta tiene naranja verde que sería acá perdón sería acá W luego la W va para C que sería izquierda y derecha izquierda y derecha izquierda y derecha esto sería C luego C va para K luego K va para N blanco verde blanco verde N luego N tiene naranja blanco va para K que sería V luego tenemos blanco azul que sería este lado blanco azul la P sería K luego tenemos este es azul amarillo va para K que sería L luego tenemos blanco naranja esta K que es O luego esta tiene rojo amarillo que sería acá sería aquí que es D luego D va para azul blanco que es acá que sería J luego J va para H luego H va para I y luego I va para B ok entonces abrí ciclo con B y llegué a B entonces ya tengo ya cerré nuevamente el ciclo que había abierto entonces si podemos ver tengo cuatro cuatro grupos de seis imágenes entonces perdón cuatro grupos de seis targets entonces cuatro por seis sería veinticuatro y recordemos que tenemos veinticuatro aristas menos uno serían veintitrés targets pero como abrí este ciclo se lo vamos a sumar y tengo los veinticuatro targets ya en la memo entonces no tendría que ver absolutamente nada ni resuelto y pues en este caso es imposible tener una arista que esté mal que esté en su lugar y mal orientada eso no se puede en cuatro por cuatro entonces pues si estaban pensando en paridad de OLL pues buenas noticias no existen cuatro line así que pues eso ya tengo mis veinticuatro targets y este sería mi memo de las aristas ahora vamos con la memo de los centros centros vamos a ponerlos por acá y ok para centros nuestro método de resolución va a ser U2 nuestro algoritmo es U2 entonces nuestro buffer va a ser la pieza UR si sería UBR y nuestro target va a ser UFL entonces este es nuestro buffer y este es nuestro target queremos llevar las piezas de acá para acá pero esto va a ser el siguiente video lo que estamos viendo ahorita es la memo y como sabemos que empezamos la memo desde el buffer este va a ser nuestro primer target ahora voy a poner esto aquí para que vean mi orientación tengo rojo arriba hacia la frente el blanco va para acá entonces mi recomendación siempre va a ser hacerlo del orden alfabético posible más ordenado para que ustedes ya sepan lo que ya hicieron ahora en este caso los centros el centro blanco puede estar aquí aquí acá o acá entonces no importa para cual ustedes lo manden pero como les digo si lo hacen en orden es mucho más fácil llevar un un control de los que ya hicieron y los que no han hecho entonces nuestro primer target va para la cara blanca y la primera letra de mi cara blanca de mis centros blancos es M entonces mi primer target va a ser M luego tengo que este es verde va para acá atrás mi primer target es Q entonces lo voy a mandar para Q la primera letra del centro luego tenemos el rojo que va aquí arriba entonces lo voy a mandar para A bueno vamos a guardar este espacio para no confundir los pares vamos para A luego amarillo va acá y vemos que la E ya está resuelta entonces sería ilógico mandar un amarillo el amarillo si ya está resuelto entonces la mando a la siguiente que sería F entonces esta iría para F ok luego tenemos que F es verde que sería aquí atrás ya hicimos Q entonces el siguiente es R entonces tenemos R luego R es roja y ok otra cosa importante nunca mandamos hacia el buffer entonces en este caso este rojo llegó al buffer y diríamos como que ok ya está resuelto pero lo que voy a hacer es que en lugar de mandarlo para acá y crear un mayor problema lo que voy a hacer es que lo voy a mandar para D así puedo seguir jugando con el buffer voy a mandar esta para D entonces anoto aquí D ok luego la D es amarilla y vamos para acá y ya ocupamos esta ya está ya ocupamos F entonces vamos con G luego G es blanco va para este otro lado ya tenemos M entonces lo voy a mandar para N N luego este es azul vamos aquí al frente y no he ocupado este entonces voy a mandar para I luego verde va para acá atrás ya ocupé estos dos esta sería S luego blanco va hacia acá ya ocupé M y N entonces lo mandaría para O y luego tenemos esta que es roja va para acá arriba y ok este bueno pues me equivoqué esta la mandaría para acá que es D y en mi esquema de letras era A, B, C aquí dije D entonces esta no es una D esta es una C pero si lo mandé a donde yo quería luego lo mandé para C y ahora este rojo lo voy a mandar para D ahora este sería mi primer naranja que sabemos que va abajo entonces ya tengo estos dos resueltos que sería U B esto sería W mando para W luego amarillo ya tengo E F y G entonces lo mandaría para H luego H es naranja sería bueno tengo estos dos ocupados yo ocupé este iríamos para X luego X es blanco entonces ya tengo M, N, O entonces lo voy a mandar para P y P es azul entonces lo mando para J ahora J es rojo y termina acá entonces vamos a hacer una cuenta rápida tenemos aquí 6 Targets 6 Targets aquí tenemos 5 entonces eso sería 17 entonces vamos a nuestra fórmula nuevamente tengo 17 17 Targets ahora en este caso no abrimos ningún ciclo ninguna vez entonces no vamos a hacerle nada con eso ahora según nuestra fórmula los Targets serían 23 menos 24 menos 1 igual 23 tenemos 17 ahora vamos a revisar los Targets que ya bueno las piezas que ya están en su lugar tenemos nada aquí aquí tendría que ser amarillo tengo 1 vamos a poner aquí 1 luego aquí tengo otros 2 aquí tengo ninguno aquí tengo 1 aquí tengo 2 entonces serían 6 entonces si nosotros hacemos 23 menos estos 6 que tenemos acá nos va a dar igual a 17 entonces eso significa que estos Targets que tenemos acá van a resolver los centros porque ya no hay ningún bueno no puede haber un centro en su lugar y mal orientado así que olvidámanos de eso simplemente hay centros en su lugar y pues eso sería eso sería todo aquí tenemos básicamente la memorización de un 4x4 consejos entonces vean el Palacio de la Memoria si no lo tienen aún empiecen a crearlo y cada una de estas pues de estas líneas yo pongo estas 3 imágenes en una sola ubicación esas 3 imágenes en una sola ubicación y pues recomendaría que hagan pues los cuartos que sea posible para 4x4 porque esto me pasó a mí en la última competencia que tuve que fue de online meramente que fue silencio total 2018 yo solamente tenía mis cuartos nada más y pues hice multi blind y blind normal y 4 blind entonces llegó un momento en que tenía todos mis cuartos ocupados entonces se me empezaron a mezclar las memorizaciones les recomiendo que hagan cuartos específicos para 4 blind así no los no los mezclan con multi blind si es que también están haciendo como dije un montón de de links en la descripción tenemos el tutorial de 3x3 esas llegas si ustedes todavía no hacen M2 les recomiendo que aprendan M2 y este tutorial va a ser mucho más fácil de igual forma les dejo el tutorial del palacio de la memoria y pues nada más espero que se haya entendido si hay preguntas por favor háganles en la descripción como dije no no quería detenerme tanto porque creo que ya tendrían que saber armar el 3x3 a ciegas entonces todo eso ya tendrían que manejarlo bien bueno pues solamente hacer una pequeña promoción a pues otro proyecto que tengo con un amigo con Hugo Pineda empezamos un podcast de juegos de juegos de video así que si quieren seguirlo les dejo el link en la descripción como les digo es de videojuegos no es de cubos así que si solamente están aquí por los cubos y no les interesan los videojuegos pues quizás no va a ser el podcast para ustedes pero si igual quieren escucharme pues ahí estar hablando un rato pues bienvenidos les dejo el link en la descripción y como dije espero que el siguiente video de este tutorial esté en no más de una semana así que si hay preguntas como dije nuevamente por favor háganlas gracias por su tiempo ya es media hora así que lo dejamos ahí gracias por todo y chao y chao y chao